buenos días chicos y chicas bienvenidos un día más al canal de electro mea meao bueno pues hoy nos encontramos en mintegui nos encontramos en el concesionario oficial de ford mintegui vizcaya leyoa y hoy quería mostrar al canal este impresionante vehículo el ford kuga active x creo que es así no ander active x bueno pues es el primer coche que vamos a traer al canal híbrido enchufable porque como nos comentáis mucho en los vídeos hay gente que todavía le cuesta dar un poquito el paso a la movilidad eléctrica 100% por lo tanto este es el nuevo restyling del kuga 2025 y la verdad es que es un tipo sub súper alto muy bonito y con batería híbrido enchufable por lo tanto para esa gente que tiene un poquito de miedos para esa gente que todavía no se atreve a dar el paso creo que este es vuestro coche vamos a verlo dentro vídeo y vamos a verlo dentro como un addict do i got a habit i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a weird mind if you work eight hours imma work nine If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rice and the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last Yeah, it's a new me, never gonna look back Never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow when I move fast And that's bad Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes Bueno chicos, pues estamos aquí con el profesional de Mintegui, Ander Que ya hicimos un vídeo con él, con el Forexplorer Y realmente es el entendido Y como muchos los decís en el canal Que tiene que hablar el entendido Pues aquí Ander nos va a contar un poquito Las prestaciones de este magnífico coche Yo quiero decir que a primera vista Me ha impresionado bastante Míralo por aquí La calandra delantera es muy bonita Este detalle de led frontal De lado a lado Frontal es súper bonito Lleva led matriz, ¿no? Eh, sí, bueno, comentar un poco Vale, en el nuevo Kuga Nuevo Kuga MCA Ya se han añadido de forma estandarizada Faros full led en toda la gama Vale, cosa que no teníamos en la versión anterior Y como opcional tenemos led matriciales Al igual que este led frontal de lado a lado Que va dentro del paquete de seguridad Junto con el Head Up Display Y la alarma perimétrica y volumétrica Y la alarma perimétrica y volumétrica Y la alarma perimétrica y volumétrica Eso es, siempre y cuando nos veamos una versión ActiveX Que es una nueva versión que han sacado para este Model Gear Eh, en paquete de seguridad tenemos Head Up Display Led frontal de lado a lado Y alarma perimétrica y volumétrica Bueno, pues como veis 2.25.55 Eso es Llanta 19 Llantas renovadas, ¿vale? Tanto para las versiones ST-Line, ST-Line X o Active y ActiveX Es el restyling 2025 Eh, la versión 2024.5 Eso es Vale, creo que lleva molduras laterales también, muy bonitas Exacto En esta nueva versión han añadido este acabado Active Que es un acabado un poco más aventurero Con los pasos de rueda, como bien dices Muy alto, ¿eh? Eso es Ha aumentado un poquito la distancia al suelo en el acabado Active Eh, han añadido las barras de techo, los pasos de ruedas Y una nueva tapicería especial Active también Bueno, aquí tenéis el puerto de carga Eso es Y vamos a hablar de prestaciones Comentaros que seguimos montando un motor Eh, 2.500 centímetros cúbicos Atmosférico Super fiable ¿Vale? Junto con el motor eléctrico que ahora ha pasado de dar 225 caballos a 243 O sea, en conjunto O sea, en conjunto En conjunto Ha mejorado la potencia en 18 caballos ¿Vale? Y sobre todo Hemos notado muchísimo cambio en aceleración Es 2 segundos más rápido Que el Model G era anterior ¿Vale? Creo que acelera en 6 segundos 7 segundos Antes estábamos en 9, ahora son 7 Que 7 segundos ya son palabras mayores Estaba muy A un toque de caminos Porque es muy alto y muy grande Eso es ¿Sabes las medidas, Ander? Sí, estamos hablando de un vehículo de 4 metros 62 Creo que en este he acabado Active Entonces, tenemos muchísimo espacio Es un coche grande Y la aceleración es brutal Teniendo en cuenta Que no estamos hablando de un vehículo eléctrico Pero que en conjunto del motor eléctrico con el de combustión Son 242, 243 caballos que se hacen notar Son gasolinas, ¿no, Ander? Sí Sí, 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 es un motor gasolina 2.500 centímetros cúbicos, dura torque Mira por aquí Cuatro cilindros para los que tengan todavía un poco ese miedo a los tricilíndricos Motor gasolina, inyección directa, distribución variable Está amplio, amplio, amplio La parte eléctrica Eso es, todo lo que veamos cableado de naranja Eso es La verdad es que es muy grande O sea, muy, muy grande La parte del motor para trabajar incluso para vosotros está súper bien Tiene mucho espacio Tiene muchísimo espacio ¿Qué batería tenemos? La capacidad de la batería es de 15 kilovatios Al igual que en el modelo anterior El model JAN anterior Y la capacidad de carga máxima que admite es de 7 kilovatios y medio Por lo que en dos horas, dos horas y media más o menos En un wallbox estaría cargado Sí, o en tu casa Eso es Si tienes una potencia de 7 o de 3 o de 5 Eso dependiendo un poco Estamos hablando entre 2, 3, 4 horas máximo Tienes el coche cargado Cargado ¿Qué autonomía nos da en un eléctrico? Eso es Hemos mejorado la autonomía homologada de 65 a 70 kilómetros ¿Vale? Que depende como siempre Si lo vamos a utilizar en urbano Pues estaremos más cerca de esos 70 Y de forma para dar un dato real Si nos vamos más a un uso de autopista Pues estaremos más en 50 kilómetros aproximadamente Pero bueno, lo que comentábamos al principio Aquí no hay miedos Aquí tenemos una parte eléctrica y una parte térmica En las cuales podemos trabajar con la parte eléctrica exclusiva Con la parte térmica exclusiva y con la parte combinada Eso es De hecho, lo que le gusta muchísimo a los clientes Que hace que se canten por este tipo de vehículos Porque quizás los trayectos que hacen a diario Los pueden hacer en 100% eléctrico Pero luego a la hora de viajar Como bien comentas, no tienen ese miedo De dónde paro, cuándo paro ¿Me quedará sin batería o no? Porque en el momento que la batería del coche se queda a cero Se comportará como un híbrido normal Y por lo tanto no vamos a tener ningún problema ¿De qué estamos hablando del consumo? ¿El puro eléctrico? Claro, a ver Tenemos distintos modos de conducción O distintos modos de que el vehículo gestione El comportamiento de los dos motores ¿Vale? Como comentábamos, tenemos cuatro modos distintos En el que el vehículo va a gestionar Tanto el combustible como la carga eléctrica El primero sería un modo automático Él solo va a gestionar todo Con un consumo aproximado de litro y medio de los 100 O sea, un consumo bajísimo El segundo modo sería el modo eléctrico puro En el que el vehículo va a descargar Únicamente va a tirar de la batería Podemos circular hasta 130 kilómetros Por ejemplo en autovía 130 kilómetros por hora Con una autonomía real Que os pueda hablar de mi experiencia real De unos 50 kilómetros aproximadamente A 125 kilómetros por hora Pum, pum, pum Está bien Está muy bien Porque para el día a día Para mucha gente le puede valer para su día a día Eso es El tercer modo sería EV later Que lo que va a hacer es el vehículo priorizar Mantener la capacidad de la batería Para el momento en el que queramos utilizarlo A posteriori No, o porque queremos entrar en Madrid Y utilizar Eso es Y vamos a entrar en un núcleo urbano Y en ese núcleo urbano quizás O nos obligan O nosotros queremos utilizar 100% la carga eléctrica Y que el vehículo no emita ningún tipo de emisiones Pues lo guardamos para después Y se va a comportar como un híbrido Lo que vayamos recuperando Nos lo va a ir dando Pero siempre manteniendo esa capacidad de batería ¿Vale? Y el último modo Sería EV Charge En el que el motor de combustión Va a hacer esa conversión De combustible a electricidad Para ir cargando poco a poco La batería del coche Nunca va a ser lo más eficiente Pero si estamos en un viaje largo Y luego vamos a necesitar Más capacidad de carga en la batería O sea, más capacidad en la batería Pues está bien Porque sabemos que el motor de combustión Puede ir cargando poco a poco esto Bueno, pues ya habéis visto Que tiene un montón de posibilidades Muchísimas posibilidades Eso es Con las que podemos jugar ¿Lo vemos por dentro, Ander? Sí Vamos a verlo por dentro Bueno chicos Pues aquí tenéis el interior Eso es Cuadro de instrumentos digital Adaptable a los distintos modos de conducción Que utilicemos G-App Display Para no perder la vista de la carretera Y tener información Sobre los sistemas de conducción Que tengamos activados Velocidad de la vía Reconocimiento de señores de gráfico Por supuesto Y velocidades Nueva pantalla de 13,4 pulgadas Con sistema operativo sin 4 Actualizaciones over the air Conexión inalámbrica con Alport CarPlay Y Android Auto ¿Vale? Que es novedad también Del nuevo Ford Kuga Pantallón, ¿eh? La pantalla es enorme Muy buena definición Súper cómoda Tenemos ya toda la parte de climatización Incorporada en la parte inferior de la pantalla Pasitos calefactables Por lo que veo también Eso es En esta versión Tenemos asientos calefactables Delanteros y traseros ¿Vale? Para brisas térmico Volante calefactado Aquí también hay Aquí tenemos El parking Eso es El arranque, ¿no? Sí, el botón de engine start-stop Tenemos para buscar lugares de aparcamiento O sistema de aparcamiento asistido Para activar Una novedad también de este vehículo Incorpora cámara 360 grados Tenemos Muy bien, muy bonita Cámara frontal Cámaras en los retrovisores Y la cámara de visión trasera Claro, están las puertas abiertas Ah, claro Por eso vemos un poquito Pero la cámara trasera además Como gran angular, ¿eh? Eso es Podemos modificar un poco todo Bueno, cargador inalámbrico Cargador inalámbrico Toma de USB tipo C Tipo USB tipo normal 12 voltios Seguimos manteniendo El freno de mano eléctrico Auto hold El selector de marchas Igual que en el Maki Los huequitos Retroiluminados Retroiluminados También Bueno, la verdad es que la guantera Tiene mucho espacio Y lo que veo son los detalles Sí, los acabados son muy buenos Está muy, muy Muy, muy bien acabado el coche A detalle Y se ve un coche grande, grande, grande Fijaros también el detalle de los asientos Que son una pasada Y súper, súper cómodos Son muy, muy bonitos Con cuero y alcántara Cuero parcial, alcántara Importante En este caso AGR, ¿vale? En todo lo que serían acabados X ST-Line X o Active X Vienen ya con certificado AGR Súper ergonómicos Y para los que tengan problemas de espalda Súper recomendables Bueno, la parte trasera También muy cómoda Amplia Súper amplia Súper amplia Reposabrazos también Con apoyalatas Asientos calefactados Asientos también atrás calefactables Eso es Calefactados en los laterales Tenemos otro par de tomas USB tipo C ¿Vale? En la parte inferior Ah, sí Y las salidas de aire Con la regulación de caudal también Y los asientos calefactados Eso es Los asientos por detrás son súper chulos también Y fijaros todo el detalle El detalle de las molduras Está muy bien Las puertas cierran contundente Y el espacio Ya veis la altura que tenemos Que somos altos Y hay bastante altura al techo Importante también Como apunte La regulación De las banquetas ¿Vale? Que dependiendo Dependiendo Si queremos más espacio de maletero O más espacio Para los Para el habitáculo Para la gente que llevemos detrás Podemos regularlo Y de esta manera Optimizar un poco más El espacio Está súper bien Es muy interesante Porque al final Viajamos dos personas Queremos más espacio de maletero Regulamos la banqueta Más hacia adelante Que llevamos gente detrás Y van cinco Y llevan Vamos dos en la parte delantera Y tres en la trasera Les dejamos más espacio Y reducimos un poco espacio de maletero Bueno, aquí tenéis el maletero Que es la parte de atrás que nos queda ¿Qué capacidad tiene? 450 litros de maletero Posibilidad de reclinar los asientos Como siempre 60-40 Y tenemos tiradores ¿Vale? De forma que Ah, mira, muy bien Podemos abatir los asientos Podemos abatir los asientos Y aquí también Eso es La bandeja Siempre se va a moldar La carga y llevan Sí, esto me gusta Bastante Eso es Más que esto es Las rígidas no me gustan Sobre todo El tener que Estar quitando, poniendo, quitando, poniendo De esta manera Veo que viene con cargado portátil Eso es Como opción Podemos pedir el cable de carga pública Va a venir de serie con el cable de carga doméstico Eso es Así que podemos cargar tanto en casa Como en puntos de carga externos Bueno, tres ruedas de repuesto Ruedas de repuesto Sí, que es algo que en los vehículos Es algo raro, raro Eléctricos no lo sabemos ver Pero tenemos una rueda de repuesto convencional Y la tapa de sonido El sistema Vaganolups en Premium Que también en las versiones X Tenemos 10 altavoces Con un sistema que la verdad Que da una calidad brutal Bueno, pues ya habéis visto el coche Yo me parece Que como la otra vez Tendremos que ir a probarlo Para que Vamos a ir a probarlo Para que veas Para que se parezca una auténtica bozada Muy bien Vamos a ir Bueno, a mí A mí me parece enorme, Richard Sí, a mí también La sensación es que es grande el coche ¿Tú cómo lo ves? Más grande Fíjate que me parece hasta más grande que el Mackie Uf Madre mía Es como el morro Es interminable Es interminable Bueno, ya veis Que el coche Lo tenemos en gestión Que vaya gestionándola automáticamente Aquí la temperatura nos tienen Que nos va a dar un infarto del frío ¿Eh, Richard? Ha cambiado, ha cambiado un poco el clima Bueno, por lo menos no llueve Por lo menos no llueve Nos va a respetar Nos va a respetar la prueba La pantalla me gusta mucho Me recuerda mucho a lo de Mackie La pantalla es grande Lo que pasa es que es larga Es alargada Y no molesta ¿Qué tal el general display? De momento no lo... No sé Ah, ahora ¿Qué tal? Es que lo tengo mal puesto No sé Está sin configurar Ah, vale No, está bien Tengo que bajar mucho la cabeza para ver Eso es configurable Como siempre Eso es Está mal puesto para mí Pero bien Chulo Bueno, ahora había una oferta, ¿no, Ander? ¿Qué teníamos? Eso es Pues este mes Ford ha añadido una nueva campaña Incorporado de su cuenta adicional de 1.650 euros ¿Vale? Para las unidades que tenemos en stock Y comentar que hay stock ¿Vale? Para aquellos que busquen renovar el vehículo Y no quieran esperar o no puedan esperar Tenemos vehículos en todas las versiones Y con entrega prácticamente inmediata Pues el coche me gusta Me gusta mucho Es muy cómodo Muy, muy cómodo Oh, cómo suena Bueno, Richard aquí apretándole Pero es muy lineal, ¿eh? No pega en ningún tirón Ha sonado El coche es muy amplio El coche es muy amplio Visibilidad tiene muy buena Y rodadura muy buena Sí, no, muy cómodo Sí, no, muy cómodo Muy amplio, ¿eh? Lo que me parece Pues... ¿Qué tal se conduce? Muy bien Asientos súper cómodos, ¿eh? Creo que... Son los asientos AGR que he comentado Sí, los asientos muy cómodos Son duritos, ¿eh? Sí, sí, pero... Son duritos Bueno, como ha comentado antes Ander Es el coche más vendido en Europa Híbrido enchufable O sea que... La verdad es que está muy bien Yo tenía ganas de verlo Y además, pues para toda esta gente Que tiene un poco de dudas A la hora de viajar A la hora de tener un eléctrico 100% La verdad es que es una opción muy buena Y tenéis prácticamente en ciudad 70, 80 kilómetros de batería Que para mucha gente Para los desplazamientos cortos Que pueden hacer al trabajo Es que le puede valer prácticamente Sin gastar nada Muchísimos clientes van en eléctrico puro Al trabajo de vuelta todos los días No consumen nada de combustible Y me hablan de que al mes Si antes rellenaba el depósito cuatro veces Ahora con una vez Les es más que suficiente Incluso hay veces Que tardan más de un mes En pasar por la gasolina Vale Está muy, muy bien El ahorro de combustible es súper importante Hombre, a mí no me parece No me parece mala opción Para la gente que no tenga claro De momento Porque yo Ahí tenemos muchos suscriptores Que comentan Es que yo creo que todavía Le falta un poco Entonces para este tipo de gente Que tiene alguna duda Yo desde luego Sin dudarlo Híbrido enchufable O sea Sí, o bien para la gente Que no tenga posibilidad De poner un punto de carga En su casa Porque al final Para mí es un handicap Inversable Sí, es un handicap Exactamente En un eléctrico 100% Tienes que tener un punto de carga En todo homicidio Para no tener ningún problema El que no pueda Porque su parcela de garaje Es alquilada Y no pueda ponerlo O porque no tiene parcela de garaje Es una opción muy, muy buena Para tener un vehículo Que gasta muy, muy poco En comparación a lo que sería Un gasolina O un diésel Para tener una etiqueta cero Que es súper importante también Está claro Etiqueta cero Eso es Que ahora acaba de entrar En vigor Ya de forma oficial En Bilbao Por ejemplo El tema de No está multando Pero A ver Llega ahora el día 15 A partir del día 15 Bilbao ya Entra en vigor Y ya sí que empezarán a multar Los vehículos con pegatina B Tienen un laboratorio De un año Pero todo lo que esté Por debajo de eso Ahora mismo Para entrar en Bilbao Lo va a tener bastante complicado Y en los próximos meses En el choco Para caldo En cualquier ciudad Se va a ir empleando Se va a ir aplicando Esta vez Bueno y es todo aplicable A toda España Eso es Bueno Richard ¿Qué? Bien estoy aquí Mientras os escucho Probando un poco Y Ander Antes Aquí estoy en eléctrico Y mi motor de combustión Las dos cosas ¿No? Sí Ahora mismo Va a ser 100% eléctrico A ver si puedo grabarlo La pantalla Te va avisando Es que parece que suena el motor Será la rodadura No es la rodadura Es únicamente la rodadura Si te fijas Pone eléctrico Ahí te aparece Y vídeo Vale Porque el vehículo Ahora mismo Va utilizando Los dos motores Y ahora Vale Y ahí Si te fijas En el cuadro En el reloj De la izquierda Te aparece En azul Cuando tira La batería Y en blanco Cuando tira El motor Bueno Todas las sensaciones Iniciales ¿Qué tal? Muy buenas Me está gustando Me está gustando mucho A mí me gustan todo Ya sabes Pero este Pero este Me gusta también Con otros coches nuevos Que van muy bien Muy cómodo La conducción Es muy agradable Bueno Pues por algo Es un coche tan vendido Lo que comentábamos El cuadro Nos va a ir indicando Todo el rato Cómo se va comportando El coche En cuanto al El uso de los motores Vale En este caso Híbrido Carga Cuando estemos Descenerando Frenando Y en el reloj De la izquierda Podemos ver En color azul Si está Digamos Utilizando La parte De la batería O si está Tirando Tal vez El motor De combustión La verdad La verdad es que no le falta detalle Si No le falta detalle A mi me parece buena opción Además es enorme Es alto Pues la dirección Muy buena Muy suave Muy suave Me gusta mucho la dirección Porque es muy muy suave No el andar Es muy cómodo Y va Va muy asentado El coche Si con mucho plomo Se ve con mucho Mucho aplomo Al igual que los eléctricos Es inmenso Aquí ya me tendría que regular Para echarme un poquito Más arriba Porque el morro Es interminable Tú La pantalla me gusta La pantalla delantera Está súper bien Y me gusta mucho Los displays Y toda la información Que tiene ahí Que es lo que comentaba antes Ander Los kilómetros Fijaros por aquí Todo lo que tiene el display Kilómetros Temperaturas La parte térmica La parte eléctrica Potencia A mi me gusta mucho El cuadro Ha mejorado muchísimo Mucha información Y toda la tienes En la primera pantalla Me gusta lo de dejar a display Siempre me ha gustado ¿Tú lo ves bien? No Tienes que bajarte un poquito Tengo que bajarme Pero es porque Eso tendrá una regulación Igual que regula los asientos Pero No El coche Si que Me ha dado una sensación De que Bueno Tiene el blinks En los espejos También Como el Mackie Viene completo Viene completo Yo te digo una cosa Si Si se quiere Un coche SUV Esto es un SUV En todas reglas Lo que me Llama la atención Es lo cómodo Que es Los asientos A mi me gustan Hostia Los asientos Los asientos AGR Marcan la diferencia Los asientos Para pegar Para un viaje Es una locura Uh ¿Has visto? Adelante Se va adelante Es tracción De alantera Es tracción De alantera ¿No? Si Es tracción Se nota Se nota Se nota En el híbrido Tenemos opción A tracción 4 Y en el libre Hachofable A extracción De alantera Yo me acostumbro A las traseras Ya Y Si A mi me gusta Más trasera También Yo también Me acostumbraba Trasera Y me gusta Más trasera Pero Me gustan Los acabados Los acabados Me encantan Tiene unos acabados Muy finos Esto es como goma El espejo Es Buenísima La visión Y el coche Va muy suave Muy suave Muy suave El coche Si lo llevas Que lo dejas ir Al solo No se oye Otra cosa Es que lo aceleres Claro Pero luego suena bonito Cuando aceleras Cuando pegáis Esos acelerones Lo que hace Es entrar Los dos motores A la vez Y el motor Si además Si te fijas Entra progresivo No es No da patada La frenada Me ha encantado Es que tú Tú tienes una mala frenada Yo Lo digo siempre Cada vez que cojo otro coche Digo La frenada es buenísima El peor coche del mercado Madre mía Es que Mira con frena Lo normal Lo normal Yo no estoy acostumbrado Entonces claro Cuando cojo esto Pues frena muchísimo Bueno Avisa de carretera Obras Accidentes Si eso es Tiene actualización Digamos instantánea De posibles peligros Que hay en las vías Está marcando La misma 300 metros Que la carrera Está en obras Que es una de las cosas También Que incorpora Gracias a tener Un modem 5G Vale Por supuesto Con conexión Con la aplicación Propia de Ford De Ford Pass Lo del cambio de carril Es súper importante Es súper importante Y cómo vibra Si Si tienes función Solo vibración O vibración más arriba Es muy cómodo de llevar Vas muy alto Y es muy muy cómodo de llevar El gel El display me encanta Yo no me canso a decirlo Me gusta mucho No lo tenemos regulado Pero Me gusta mucho Cuando me agacho la cabeza Yo creo que sí Que es un tema Que se deberían plantear Las marcas En ponerlo Porque me parece muy cómodo Casi no miras el cuadro Si ves el gel El display Casi no miras el cuadro La seguridad No es que es La vista siempre De él Para adelante Bueno Sabes otra cosa Que me gusta mucho Lo reposacabezas Es difícil Encontrar un coche Que vayas Con la cabeza Tan clavado Y maldito Y tan puesto Normalmente O te vas para un lado O te dislocas el cuello Pero aquí es que lo llevas En la posición Efectos muy buenos Muy buenos Vos los puedo poner yo Estos son Maki Sonido espectacular También Sí, sonido Al que le guste Al que le guste Bueno, Maki también lleva Y Maki no está cojo En sonido Que va muy bien Pero Me ha gustado Me ha gustado Para el que quiera Comprar Un coche Híbrido enchufable Sub Está claro Porque es un sub Nada de Medias tintas Esto es un Los espejos Tienen muy buena visibilidad Muy buena Son grandes Y el acabado Pues el acabado Es fenomenal Bueno chicos Pues nada Hasta aquí La probita De este Ford Fuga estupendo Híbrido enchufable Que es la mejor opción Para todo el que quiera Un coche enchufable Y poder hacer Esos kilometritos A su trabajo diarios Y nada Ander Nada Agradeceros que hayáis venido Encantados de que De que ofrezcáis Esa información También a A la gente ¿No? Creo que hay bastante Desinformación Y por gente como vosotros La gente Sabe por qué Decantarse Si por un eléctrico Por un híbrido enchufable Nosotros hacemos aquí Ese trabajo de campo Y ese trabajo de campo también Cualquier duda Que tenga cualquier Suscriptor O cualquier persona Que está interesada En comprar un vehículo Y quien no lo tiene claro Tanto yo como mis compañeros Estaremos encantados De De atenderos Y asesoraros Que creo que es Lo que importa Ahora mismo Al margen De comprar Un tipo de vehículo Y probar Y probar Eso es Creo que probar el coche Es lo que va a abarcar La diferencia Entre decir El coche va bien O Ostras Este coche Me gusta de verdad Como os ha pasado a vosotros Con la aceleración Frenada Los asientos AGR En las versiones X Que son una auténtica pasada Pondremos Pondremos Under Los teléfonos De Mintegui El teléfono de Under Por si queréis contactar con él Para lo que necesitéis Si queréis probar el coche O cualquier otro Coche de Ford Ellos estarían Encantados De De hacer la prueba Y nada más Pues eso ha sido todo Chicos Suscribiros al canal Darnos un like Muy fuerte Por poneros Todo este tipo de contenido Y hasta el próximo vídeo Chicos Gracias